Estamos con amigos, con Efraín Colombo y también con Mariano González, autor de un flamante libro que se va a presentar dentro de muy poquito. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Buen día, gracias por venir. Buen día, buen día, buen día a todos. Felices de estar en este, formar parte de este colectivo, ¿no? Exactamente. Este pasajero. Es un colectivo imaginario. Somos todos pasajeros en el que nos subimos todas las mañanas. Gracias por venir. Un Jueves Santo que a lo mejor tenían otros planes o iban a descansar con la familia. O iban a dormir. Iban a ir a pescar. De una. Este lo veo bueno para la línea. ¿Vos sabés que me pareces Efraín? Claro, sí. Debe ser así, pescador. Para nada. ¿Se habrá tirado línea? Se habrá tirado línea. Bueno, entrémos en detalles. No me llevé la guitarra porque me espantan los pescaditos, ¿eh? No, pero la guitarra al lado del río, bueno, Mariano lo puede decir mejor. Con el fueguito, ¿eh? No, no se pesca. Se escucha música. Bueno, vamos a ordenarnos. ¿Les parece? Mariano González. Dale. Para contarle a la gente. Acaba de editar un libro, Las lanzas y los pájaros, un libro que es de ediciones UNL, pero bueno, que tiene autoría de Mariano. Contanos, Mariano, bueno, ¿cómo nació esto? ¿Cuál es la idea con este libro, no? Bueno, ante todo, muy buenos días y la verdad que, bueno, muy contento de que se haya editado este libro, que lo haya hecho la Universidad Nacional del Litoral a través de la Secretaría de Extensión, de su secretario, Borbeta, y bueno, toda la gente de la editorial. Para mí es un sueño hecho realidad, dado que, bueno, desde siempre escribo poesía, es la manera que tengo de expresarme, y bueno, en algún momento se me ocurrió que podía ser posible, pero bueno, los caminos eran bastante complicados. Toda la gente que escribe sabe que, bueno, llegar a que una entidad como la Universidad te edite un libro no es tan fácil, y bueno, mucho tuvo que ver. Acá mi amigo Efraín Colombo, que él, bueno, a través de musicalizar, sí, a través de musicalizar algunas poesías, algunas cosas que él vio en mis primeras fotocopias, eso fue, digamos, el detonante para que eso llegue a Uberbeta, y de Uberbeta llegue a la Secretaría de Extensión. ¿Y ustedes dos, digamos, bueno, se conocían de antes? ¿Cómo es la relación entre Efraín y Mariano? Mirá, voy a tratar de hacerla media cortita, pero hay un doctor en el hospital, Cuyen de Santa Fe, Un saludo a Cuyen, un saludo, que se llama Sergio Paira, sector reumatología, vos entras ahí, y Sergio tiene su cuadro de Favaloro, su cuadro de Diego Maradona, el cuadro de todos los próceres ahí en su lugar, los próceres populares, esos próceres que generaron la identidad del pueblo. Y, ¿cómo es que se llama? Sergio un día viene y me da un libro, como dijo bien Mariano, fotocopias. Esa fotocopia yo la dejo ahí, ¿viste? La dejo, la dejo, ¿viste? Cuando dejas cosas, porque a veces, no es que recibo 70 millones de cosas todo el tiempo, pero recibís material. Lamentablemente a veces a veces le dan algunas cosas y no le presta atención en su momento. Lo dejan para después. Y de repente descubrís que es algo valiosísimo lo que te acertaron, ¿no? Y bueno, y entonces agarro y empiezo. Hablemos de nosotros, Milonga, amiga mía. Leo esto, ¿no? De nosotros heridos, de nosotros de pie. Hablemos, por supuesto, Milonga, tu manera, con tus modos sencillos, con tu forma de ser. Hablemos por Milonga, de las calles vacías, de las luchas perdidas, de las que hay por vencer. Hablemos, che, Milonga. Mi guitarra te invita al vino entreverado con el vino de ayer. Les cuentan que son pobres, en fértiles llanuras. Los niños no sabían ni querían saber. Hablemos por Milonga. Que me duele el silencio. Parece que no canta quien, quien tenía el deber. Y entonces son cantores quienes mienten cantando. Y aplauden los que dejan que se mienten otra vez. Y ahí arrancaba la canción ya. Te salió así de una. No te digo que salió de una. Pero le encontraste enseguida, digamos, el ritmo canción, ¿no? Le encontré eso, viste, porque me hablaba sola la poesía. Y era como para mí era un resumir de todo lo que había aprendido, ¿no? De todo eso que siempre yo cuento, de la mano de mi tío Julián Ratti, de la mano de Orlando Veracruz. Es como que fue un sendero, ¿no? Que llevó a encontrarnos. Caminábamos el mismo sendero, pero habíamos salido de diferentes lados. Sin tocarse todavía. Por ver, era diferente. Y esto era de Mariano lo que interpretaste. Exactamente. Qué grosso. Estaba muy buena. ¿Enseguida lo llamaste? No, no quería llamarlo. ¿En serio? ¿Por qué? Porque negra es como decir, bueno, si yo llamo es un compromiso de vida. No es solamente... Porque detrás de esa había un montón de poesía. Claro. Sí, esto es ojeando su libro. Había un montón de cosas. Y por ese momento, Mariano, no sé, era esa sola canción. Claro. Esa sola canción. Que vos decís, ¿llegarán otras? ¿Pasarán cosas? Bueno, en ese momento estaba lleno de incertidumbre. Hasta que un día lo llamé, le dije estas textuales palabras. ¿Esto cuándo fue? ¿Cuándo te dieron las fotocopias? ¿Cuándo lo conociste? Dos años. Un poco menos de dos años. Un poco menos de dos años, sí. Y bueno, ahí empecé. Empecé a musicalizarle cosas. La canción. Viene la canción a hablar conmigo. Yo que soy nomás un hombre bueno. Bueno como tantos conocidos que tiene su canción y sus deseos. Viene la canción. Cosa de niños. A ver si puedo ser su pregonero. Le doy mi aprobación con un silbido. Y aquí en el comedor ensayo un verso. Y te juro por Dios que esa sí surgió así. Así, derecho. Estaba en el comedor de mi casa en Rafaela, ¿no? Esas causalidades de la vida hermosa. Vos tocás la guitarra como si hubiese nacido con la guitarra, loco. ¿Cómo hiciste? Es bolacero. A los seis años, Mariano, una historia parecida. Y vos, Mariano, digamos, ¿qué te pasó cuando lo escuchaste? Cuando te llamó y cuando escuchaste un poema tuyo hecho canción, digamos. Y fue una sorpresa. Y fue una sorpresa y aparte como que el llamado de él llegó en un momento, digamos, que me hizo repensar todo lo que yo... No es fácil, no es fácil el escritor y el... ¿Qué quilombo se hace en la cabeza? Sí, porque yo, si bien, o sea, escribir es una necesidad, pero como que pensaba que, bueno, eso era una cosa mía, digamos. Y si bien tenía siempre el sueño de hacer canciones y todas esas cosas, pero bueno, como que ese llamado de Efraín y... Y aparte, bueno, en el momento que yo estaba, como que me abrió toda una cuestión interna... ¿Estabas por abandonar o estabas en crisis? No, no, estaba como que, o sea, obligadamente pensando que tengo que laburar y esto es una cosa... Secundaria, claro. ¿Y esto, las lanzas y los pájaros, es una recopilación de lo que vos venís escribiendo siempre o lo escribiste pensando en voy a escribir un libro? No, no, eso estaba prácticamente todo hecho. O sea, yo lo que hice fue seleccionar porque... Imagínate tantos años, uno escribe un millón de cosas, pero... Después, bueno, seleccionar algo que yo consideraba que podía estar en un libro. Hay un montón de cosas que si bien son de uno, pero a lo mejor no tienen el nivel que uno quisiera. Es como que seleccioné lo que yo... Lo que más te gustó. Y bueno, y después, todo el laburo también de Efraín, de darme una mano en el sentido de darle un orden para el libro, porque yo soy muy desordenado, digamos. Bastante vamos a decir, claro. Yo lo voy a... Ya hay problemas. A mí ya hay cosas que... No. Mariano es una persona que vos le podés preguntar cosas, ¿no? Sí. Pero Mariano, la respuesta, él te da una respuesta, porque vos ves que él te da una respuesta. Te contestas. Responder, te respondes. Claro, pero él después se queda todo el día, ¿entendés? Y capaz que a la noche vos recibís un mensaje, hecho canción, o por lo menos para mí, porque después de eso empezaron a surgir canciones hasta por mensajes de texto. Mirá que bueno. El título del próximo libro, del próximo disco, ya quiere lanzar el segundo. ¡Oh! Está más fuerte. Tiralo, tiralo. Hay que meterle presión a las ediciones, bueno, hay que meterle presión. Claro. O sea, no, no, el título del próximo disco, Libertad y Misterio, todo nació junto ahí, las canciones que componen el próximo disco, todo consecuencia de habernos encontrado y que surgían de esa manera, ¿no? Por eso digo que Mariano es una persona que tal vez hoy te responde algo insignificante, pero después... Se queda pensando, se lo queda maquinando. Esa profundidad está, la profundidad de la palabra creo que la encuentra en las poesías que escribieron. Y se vieron la primera vez, vos lo llamaste por teléfono, se vieron por la primera vez, le caíste con la guitarra, se encontraron, ¿dónde se encontraron? ¿Cómo fue la historia? Bueno, el lugar donde nos encontramos es un lugar que queda guardado para nuestro recuerdo. Bueno, no queremos tanto indagar tanto, pero... Tomando un whisky en un lugar oscuro. Claro. No, no queremos imaginar dónde. No, no cuentan las intimidades. Claro. Yo creo que se puede contar. No, y una, por ejemplo, una vuelta, lo llamo y le digo, che Mariano. Ah, yo pensé que iba a tocar, musicaliza todo. No, pero claro. Ya va, ya va, ya va. Porque le digo, che Mariano, no, estoy mal, así. Pero vos sabés que ahí hablé con Fabián Más y le digo, estaría lindo hacer algo, un himno a la pasión, Mariano. Ajá. Bueno, ¿cómo fue esa frase que leíste en un tapial? Ah, bueno, quería... Si hay una, ahora, no sé si existe todavía en el barrio Centenario, en una esquina dice, anónimo, así, no sé quién lo habrá escrito, este... Soy del barrio Centenario donde reluce el acero, donde no valen cien tate lo que valen chavalero. ¡Ahí está! Para vos, Nerita. Bastante ofensivo. ¡No me gustó nada, te digo! Yo soy Tatengue. ¡Mucho! Yo soy Tatengue y la idea era continuar eso, digamos. Claro, claro. Como que el urbanista que le respondía. Seguro. Pero estaba tan bien escrito que, bueno, no, no lo juro. ¡Es maestro! Así que hubo que hacer algo diferente. Eso es acción poética. Claro, claro, eso es previo acción poética. Previo acción poética, donde no valen cien tate lo que valen chavalero. Bueno, pero no, yo digo lo que decía ahí. Ah, bueno, no se ofenda conmigo. No, 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 te digo por la duda. ¿Es fraímoso de Colón? Sí, señor. Otro más. Siendo de Rafael a poder... Está contento, me imagino, ¿no? No soy de Atlético. No soy de Atlético. El 9 de julio. El 9 de julio de la contra. ¡Uf, encima! Este año salimos campeón. ¿Quién? Me dijeron en los pasillos de la radio. ¿Quién? ¿9 de julio? Un gran club de la provincia. No es el más popular de Atlético de San Rafael. Y Esportivo Norte, ¿sabés lo que es el clásico 9 de julio de Esportivo Norte? Sí. Ah, es otro que hace. Tengo alumnos de Rafaela que me dicen eso. Se porta mal el árbitro o con Dama Juana le tiran. No, pero en Rafaela... ¿Llega o vacía? Yo ahí voy a ofender a la crema, pero... Dale, tranqui. Apaga y para... No, de que... Se dice que en Rafaela toda la hinchada de Atlético es un... ¿Viste un poquito de cala? De este club, de otro... Porque Rafaela es muy futbolera. Sí. Totalmente, sí. Muy futbolera. Y tiene un poquito de Esportivo Norte, tiene un poquito del otro lado. Por eso yo soy del 9. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, chicos, algo de lo que va a pasar el 25 en la presentación, digamos. Queremos un pequeño anticipo acá. De alguna. Vamos a decir que el 25 de abril a las 20 se va a presentar en la sala SAER del Foro Cultural, por supuesto, aquí de la universidad, Mariano González, que va a estar presentando su libro Las lanzas y los pájaros y, por supuesto, va a estar Efraín acompañándolo. Y bueno, no solo eso, sino que Mariano, no sé si quiere agregar algo, pero desde mi lugar, que esta es la intención, porque es la primera nota que salimos a hacer juntos, en Paraná hicimos algo, en Paraná hicimos algo, pero improvisado, no era por el libro, era por otra cosa, pero acá es la primera vez que salimos juntos así. Mira, qué orgullo. Qué bueno, gracias. Así que hay cosas que se van a ir aprendiendo de charlar al aire juntos también. Está medio tímido, Mariano. Sí, pero qué es eso. Yo soy un poco callado, si bien hice radio muchos años, pero... Ah, sí, ¿a dónde? Que eras técnico. No, era técnico, era técnico, técnico, operador, e hice todas las partes de la radio. Son malos, güey. Y después, bueno, hacía este programa de folclore, siempre con el folclore. Tiene voz, tiene voz de radio. Especial 96.3, ya no existe, ya ha fallecido su creador Alfredo Cariñano y bueno... La que estaba sobre Calle Salta, ¿no? Esa estuvo Calle Salta, se fue a esa valla y terminó en un rincón. Sí, me acuerdo de Cariñano y es más, la he sintonizado, ¿vale? Ah, una radio muy, muy linda, muy linda radio. Y ahí aprendí mucho también. Así que, bueno, respecto de la presentación, a las 20 horas, como ya se dijo, hoy en 9 de julio 21.50, es la dirección para aquel que no sabe dónde está el foro. Y un poco la idea es, bueno, hacer la presentación oficial, ¿no es cierto?, del libro, se dirán algunas palabras y después un poco hacer música no solo con Efraín, sino con otros dos amigos que, digamos, cronológicamente también tienen que ver con las poesías mías, Lucas Eguiluz, con quien hice la secundaria, tenemos una amistad ya de 20 años y con el que empezamos a soñar y con las canciones, con escribir, ¿no es cierto? Y, bueno, algunas cancioncitas hicimos. Y después, bueno, Juan Manuel Perino, que es otro amigo que me dio la vida, con quien nos juntamos para tratar de armar un dúo, estamos trabajando de a poquito. El dúo Los Bardos. El dúo Los Bardos. Y, bueno, con Juan también él ha musicalizado algunas cosas mías y, bueno, va a estar presente también. Así que va a haber un poco de música como para que no sea tanta charla. No solo eso, sino que también, como verán los que vayan teniendo el libro en la mano, en la tapa hay una pintura, una escultura, no sé cómo decirlo, de un amigo de Mariano, también, que se llama Mariano Rodríguez, el nano, que el libro está ilustrado por él. Y entonces en el foro, cuando se entre, van a ver los cuadros. Son todos artistas ustedes. No, está bueno porque, aparte, digamos, es mi primer libro y Mariano también son sus primeras ilustraciones publicadas, vamos a decir. Así que es como que se presentan también dos artistas en un solo libro. Un poco está bueno. Las Lanzas y los Pájaros de Mariano González con, bueno, la musicalización de Efraín Colombo. Eso se va a presentar el viernes que viene en el foro. Nosotros queremos que no nos dejen así. Un anticipo para cerrar, muchachos. Antes te limo, niño. Ya que trajiste la guitarra. Ya que trajiste la guitarra, Efraín, no la dejé con esta. La del estribo, ¿eh? Y con esa nos dejo. Hacela, grita. Hacela. Bueno, hay una canción nueva que no está en el libro. Pero no, habría que hacer algo en el libro, ¿no? Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras, pero... No, pero es lindo porque siguiendo esto que estaba... Es la segunda edición. Claro, es la segunda edición. Lo que estaban diciendo, a mí me parece totalmente importante este hecho de resaltar de Hugo Herbeta, de Francisco Vittar, de Pepe Volponi, de Extensión Universitaria, de haber llegado con un manojo de poesías populares, populares, y de... No le encontraban un rubro en donde publicar el libro, inventaron un rubro nuevo, el libro salió a la calle, y... Que sé yo, me parece el pensamiento más efectivo de decir que la universidad también tiene... En la universidad hay lugar para aquellas cosas que surgen en los barrios, para aquellas cosas que surgen desde la necesidad misma de la gente de querer expresarse. Yo creo que hay gente capacitada, principalmente este gran Hugo Herbeta, para decir, vengan, acá los cobijamos y acá... Totalmente, totalmente. Me acusan a mí, se llama, se escribió así, lo conozco así, pertenece a la edición 2 de Las Lanzas y los Pajas. Me desperté con el viento de ayer, ese que en roca huele a pan casero, un pueblo que está a 13 kilómetros de Rafaela. Al pueblo siempre se suele volver, porque al final donde están los abuelos, están las cosas que suelen perder. Los que me acusan por ser lo que quiero, al que se esconde por saber mentir, lo espero arriba, yo tengo mis nidos, y vamos a ver si aparece el Crespin. Varios jilgueros cantamos lo mismo, me acusan a mí, porque yo estoy vivo, me acusan a mí, pero yo no he sido, me acusan a mí. Por eso me herví otra vez, me acusan a mí, porque yo estoy vivo. Ahí van las palmas, dale. Y acá me parece que Mariano pudo resumir, qué sé yo, la labor del poeta, la labor de aquellos que escriben y que cantan también. Yo opino poco, canto mal o bien, al payador ya me lo han perseguido, pero no busquen el canto de ayer, se va a topar con el fuego encendido. Y mi guitarra que sufre también, se quemará por seguir su destino. Por la costumbre de siempre robar, talaron montes, secaron los ríos, villaminete y salitre y dolor. Sufre la gente del norte argentino, para el que viene caminando atrás. Hago el esfuerzo de gritar lo mío, voy a dejar una huella quizá, pa' que valga todo el sacrificio. Me acusan a mí, porque yo estoy vivo. Me acusan a mí, pero yo no he sido. Y me acusan a mí, pero yo no he sido.